Por el remate al arco, sigue Kimmich, busca el pase largo en Abril, la perra terrenaria reventó el travesaño, será saque de meta BCP para Perú. Mucho tiempo para Kimmich, lo miramos, no salía Tapia, no salía Kino, el centro otra vez en el carril intermedio entre el lateral y el central, ahí apareció en Abril.